Hoy platiqué con mi gallo Y me dijo tristemente Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije mi amigo A quien confianza te digo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Conmigo El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo Me regreso pa' mi tierra Allá me espera mi gente Y a mi gallo Y a mi gallo su gallera Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también aquel gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que un amigo No se debe traicionar Traigo un gallo colorado Que jamás se me ha rajado En el ruedo del palenque En las ferias que ha peleado Muchos gallos afabados Han perdido lo valiente La medida en la navaja Pa' mi gallo Nunca es nada Se la juega Como quiera Yo le apuesto hasta la vida Si se trata de jugarla Me la rijo Con cualquiera Las carreras de caballos Y los taipes de colores Para mí Son pura vida Y el amor que a mí me quiera Debe ser sin pretensiones Pa' que esté De mi medida Para gallos Para gallos Mi Jalisco Mi mero Guadalacara Guajajaja Les pregunto a los señores Los que son apostadores Los que son apostadores Cuando ponen A su gaño Guadalacara 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 Nadie soñaba Nadie soñaba Don Luis Don Luis Macarena El poco Villano de Chiconcuac Deshonra Deshonra de aquel poblado Y gallero profesional Y gallero profesional Hagan apuestas Señores Que un hombre Va a desafiar Al partido Al partido Macarena Y a Luis Muy en especial Que no respeta Ni gallos Ni lo que haya Que apostar Tu vida Contra mi vida Y no te me vas a arrancar Contesta Así Macarena Y no te me vas a arrancar Tu vida Contra mi vida Y pelea Al aquel Al Cierren las puertas Señores Yo mismo Voy a soltar Y váyanle Encendiendo Sirios Al que me vino A insultar Tu giro Patas Chorreadas Y ni prieto El águila Real Y enmudeció El palenque Cuando un girazo En el redonde Volando a ras del suelo Sin darle tiempo A don Luis Soldado Se le estrelló En el pecho Se le estrelló En la cara Y de piernas Cuchilladas La vida Le arrebató Y enmudeció El palenque Cuando el giro Enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre A cantar Cierren las puertas Señores Cierren las puertas Yo mismo Voy a soltar Y váyanle Encendiendo Sirios A ese A ese Que me vino A insultar Tu giro Patas Chorreadas Tu giro Patas Chorreadas Contra mi Consentido El más Consentido Mi prieto El águila Real Y enmudeció El palenque Cuando un girazo En el redondel Volando a ras del suelo Sin darle tiempo A don Luis Soldar Se le estrelló En el pecho Se le estrelló En la cara Y de piernas Cuchilladas La vida Le arrebató Y enmudeció El palenque Cuando el giro Enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar